el otro día estábamos hablando con los compañeros de camino sobre la función del caquillé empuje de manos el tuyo como se le quiera decir a partir de algunos vídeos que salieron a relucir sobre maestros haciendo caquillé y de forma muy variada se ve claramente que hay diferentes conceptos de lo que es el caquillé yo soy estoy siempre en contra de utilizar un concepto técnico para crear un atributo físico a qué me refiero para mí no tiene sentido utilizar una técnica para ganar fuerza muscular porque simplemente es ineficiente se gana fuerza nada más en ese espectro muscular y estructural nada más en vez de bueno lo que hacen todos los que trabajan con fuerza que trabajan con todo todo el área de movimiento de músculos en su extensión y su contracción no en un ámbito muy 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 cortito o sea que para mí utilizar una técnica específica dentro del caquillé para entrenar fuerza me parece desde mi punto de vista me parece extremadamente miope estar ahí forcejeando con un caquillé este hablando de que me va a dar fuerza me va a dar fuerza muy específica muy no 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 me va a permitir aparte esa forma de hacer que aquí me está enseñando a oponerme a la fuerza del oponente cuando él me invade lo cual es la mejor manera de entrenar de que alguien más fuerte te gane para mí el caquillé si yo quiero entrenar fuerza tengo que tener que diferenciar ejercicios de fuerza con sobrecarga de peso así sea con mi propio peso o con pesas o con instrumentos y entrenar el músculo en todo su su rango de movimiento lo que cualquier otra cosa para mí disminuye el caquillé para mí es un estudio fundamental de la energía y la direccionalidad de la energía que está dando el oponente cómo detectarla cómo valorarla saber qué cantidad de energía viene en esa en esa extremidad en ese empuje poder identificar la dirección poder modificar esa dirección a la vez que te vas pegando te vas adhiriendo a ella entonces para mí cualquier tipo de cosa que me implique que me enseñe que me integre en mi sistema reactivo el dejar que un oponente me haga esto me empuje hasta aquí para mí eso es negativo para mí en el en el que aquí también tenemos que entrenar reflejos estructurales donde hay lugares donde el enemigo nunca puede entrar esto es sagrado nunca dejo entrar a mi oponente aquí cualquier si él me hace esto ya me gano si me cerró viene la segunda mano no puedo estar entrenando estas cosas desde mi visión desde mi visión tengo que estar entrenando de cómo como redireccionar esa energía para yo poder atacar ok o sea que cuando el empuje viene lo traspaso y puedo atacar o lo elevado y puedo atacar hay 10.000 variantes o lo invado y puedo atacar ok o sea que hay muchas maneras de hacer esto lo que sí es el principio es proteger la estructura interna proteger el territorio táctico propio y es hacerlo dentro de este estudio de energía de cómo identificar energía cómo adherirse a esa energía cómo dominar o controlar o redirigir a esas energías esto es un principio que es aplicable después todo el cuerpo a cuerpo la lucha sobre el suelo a la lucha libre al sudo es un principio universal este y me parece que el contexto de entrenamiento del kakie es infinitamente superior a estar haciendo fuerza y este luchando de forma ineficiente e ineficaz para crear fuerza en algunos músculos muy particulares que no son de ninguna forma fundamentales no es fundamental tener fuerza en esta posición porque no necesito tener fuerza en esta posición si yo identifico el vector de presión si el vector de presión va perpendicular lo he dado si el vector de presión va en ese lugar acompaño si va en esa dirección acompaño eso es muchísimo más eficiente y efectivo que estar aprendiendo a luchar contra esto ¿por qué? ¿qué pasa cuando viene alguien que es más fuerte que yo? ¡se puede ver!